¡Y no nos vamos! Decenas de personas y beneficiarios de DACA se pronunciaron este jueves en Washington por la decisión de un tribunal de apelaciones que catalogó este programa como ilegal. ¡Sin papeles! ¡Sin miedo! La Corte, sin embargo, estableció que los actuales beneficiarios pueden renovar su estatus, pero canceló futuras inscripciones y remitió el caso a un tribunal de Texas. Me dio coraje al pensar que esta gente en poder sienta que nuestras vidas son un juego, un chiste. Yadziri Cruz es beneficiaria del programa que, como a ella, ha ofrecido una protección temporal por más de una década a unas 800 mil personas que llegaron al país sin documentación cuando eran niños. Necesitamos algo sólido, algo concreto, algo más que algo temporal como ahorita. Esto es cada dos años al año tenemos que estar jugando con que si vamos a poder renovar o qué. La Corte de Texas ahora tendrá que decidir el futuro de DACA y valorar una reciente normativa de la administración Biden, que busca blindar el programa. Lo que ellos esperan es que la Corte Federal determine que esta reglamentación es legal y que, por lo tanto, DACA es un programa legal y eso es lo que tendrá que ver el juez federal. El abogado Ángel Leal estima como probable que el caso sea remitido a la Corte Suprema. Pero en honor a la verdad, si el Congreso no toma acción referente a este tema, DACA sigue en peligro. El presidente Biden propuso al Congreso una protección permanente, incluido un camino a la ciudadanía para los denominados soñadores. Pero la agenda ha sido bloqueada por varios legisladores republicanos, que a pesar de apoyar la propuesta, se niegan a promover la medida si no hay acuerdos claros sobre la seguridad fronteriza. Jorge Agobian, Voz de América